Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy chicas, vamos a estar limpiando este closetcito de aquí, es el que está aquí en mi sala, pues abajo de las escaleras. Este closetcito de aquí chicas, ahorita les voy a mostrar, pero parece el closet de Narnia, porque ni sabes ni que te va a saltar, ni que va a salir de ahí de ese closet chicas, porque oh my goodness, tengo un montón de cosas y cositas que tengo que alzar en mi share, cositas que tengo que donar, y no no chicas, es un relajo este closet, chaquetas de aquí de invierno, y luego mi mochila, y no no, tengo un montón de cositas chicas, so bueno. Y bueno chicas, al mal paso hay que darle prisa y hay que darle con esta limpieza chicas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No te pierdas de ninguno de mis videos, chicas, y así ser amigas. Y espero que estén teniendo un bonito día, y nos vemos en un próximo video. Bye.